Si como existe una fórmula de recurrencia para la integral de tangente a la n de ax, también tenemos una para cotangente. Mira, la integral de cotangente a la n de ax, vamos a mejorar un poco esa n, así, entonces un poco mejor, de ax de x es menos cotangente a la n-1 de ax sobre a que multiplica a n-1 menos la integral de cotangente a la n-2 de ax de x. Al igual que en la integral de tangente, estamos reduciendo en 2 el exponente y esta integral la vamos a poder resolver también utilizando esta misma fórmula, que se llama fórmula de recurrencia, siempre que podamos restar este 2. Vamos entonces a mostrar dos ejemplos de cómo utilizar la fórmula y finalmente vamos a demostrarla. Entonces, el primer ejemplo que vamos a resolver es cotangente a la 5 de 3x de x. En este caso, la n vale 5 y la a vale 3. Sustituyendo este par de valores, aquí vamos a tener menos cotangente a la n-1. 5 menos 1 es 4 de ax, o sea, de 3x sobre a que es 3, que multiplica 5 menos 1 que es 4. O sea, vamos a tener 3 por 4, 12. Menos la integral de cotangente a la n-2. O sea, que vamos a tener cotangente al cubo, tenemos 5 menos 2 de ax, que es 3x de x. Y esta integral la podemos resolver, porque todavía podemos restar 2, utilizando esta misma fórmula. Entonces, vamos a tener que esto es igual a menos cotangente a la 4 de 3x entre 12, menos, abramos paréntesis. Aquí vamos a tener entonces n igual a 3 y a igual a 3. Entonces, sustituyendo menos de la fórmula cotangente a la n-1, o sea, 3-1, 2 de ax, que es 3x, sobre a que es 3, y 3-1, porque estamos teniendo n-1, va a ser 2. O sea, 3 por 2, 6, menos de la fórmula integral de cotangente, de 3-2, en este caso, 1, de 3x de x. Ya no necesitamos nada de lo que tenemos aquí. Miren que la integral de cotangente la resolvemos de forma inmediata. O sea, que nos basta de destruir este paréntesis y encontrar esa integral. Vamos a tener menos cotangente a la 4 de 3x entre 12, menos por menos da más, cotangente al cuadrado de 3x sobre 6. Aquí vamos a tener menos por menos da más, y atención con esta integral. La integral de cotangente de una función por la derivada de la función, dijimos que era el logaritmo natural del seno de la función. En este caso, miren la derivada de la función, que es 3, porque la derivada de 3x es 3, no la tenemos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Agregarlo multiplicando por 3. Y como lo agregué forzadamente, pues también tengo que quitarlo de alguna forma, y es multiplicando por un tercio. Recuerden que un tercio por 3 nos da 1, y eso no alteraría la expresión original. Acá vamos a tener un tercio que multiplica al logaritmo natural del seno de 3x, todo esto, más c. Bien, recuerden que esta integral de aquí es logaritmo natural del seno de 3x, porque tiene que ser cotangente por la derivada de la función. Y ahí sí entonces es logaritmo natural del seno de esa función. Y este tercio pues apareció porque nos tocó introducirlo para poder tener la derivada. Igual, en el video donde hablamos de la integral de cotangente, habíamos mostrado que esto siempre era cierto. Que cuando tuviéramos cotangente de una función, y que la derivada de la función fuera una constante, miren que la derivada de 3x es 3. Simplemente hace el logaritmo natural del seno de la función, dividido por la derivada de la función, que es esa constante. Es exactamente lo mismo. Bueno, y vamos a resolver ahora otro ejemplo. Miren que aquí hicimos un caso en que el exponente es impar, vamos a ver uno en el que el exponente sea par. En este ejemplo vamos a resolver la integral de cotangente a la 4 de 2x. n es 4 y a es 2. Entonces sustituyendo la fórmula tenemos menos cotangente a la n-1, o sea al cubo de ax, o sea de 2x sobre a, que es 2, que multiplica 4-1 que es 3. O sea 2 por 3, 6. Menos la integral de cotangente al cuadrado, que tenemos 4-2, entonces nos queda el cuadrado de ax, que es 2x de x. Y esta integral todavía la podemos resolver utilizando nuestra fórmula, ¿por qué? Porque yo puedo restarle a este 2 todavía 2 y me va a dar, aunque me da 0, todavía se puede. Vamos a tener que, aquí vamos a tener la siguiente integral. Menos cotangente al cubo de 2x sobre 6 menos, abramos paréntesis, menos cotangente. ¿Aquí cuánto vale la n? Vale 2 y la a vale 2. Entonces aquí es cotangente a la 2-1, que es 1 de ax, que es 2, entonces 2x sobre a, que es 2, que multiplica a n-1, a 2-1, pues nos va a dar 1 y 2 por 1. Entonces nos queda 2 menos la integral, ya sabemos que aquí nos da cotangente a la 0. ¿Y cotangente a la 0 es qué? 1. Y 1 por dx es dx. Ahora ya simplemente terminamos, porque la integral de dx sí es muy simple. Tenemos entonces que la respuesta final es menos cotangente al cubo de 2x sobre 6 menos por menos da más, y menos por menos nuevamente más. Bueno, antes de hacer los signos, pues escribamos lo que teníamos, ¿cierto? Ahora sí, más, y la integral de dx sabemos que es x más c. Y esta entonces es la respuesta a esta integral. Miren cómo se hace de simple encontrar este tipo de integrales cuando conocemos la fórmula de recurrencia. Ahora vamos a ver de dónde nace esa fórmula. Para mostrar esta fórmula de dónde nace, vamos a partir de lo siguiente. Primero vamos a escribir a cotangente a la n como i n, para no tener que escribir siempre integral de cotangente a la n. Esto quiere decir simplemente la integral en exponente n. Y va a ser igual a, miren lo que hicimos, a cotangente a la n-2 por cotangente al cuadrado. Separamos este cuadrado. Miren que si yo quisiera operar estos dos, tendríamos que poner cotangente y sumaríamos exponentes. n-2 más 2, nos queda la n, o sea que volveríamos a la integral original. O sea que hasta ahora no hemos hecho nada. Este cotangente lo vamos a transformar utilizando una identidad trigonométrica. Vamos a decir que i n es igual a la integral de cotangente a la n-2 de ax, que multiplica a cosecante cuadrado de ax-1. Recordemos que cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado menos 1 de x. De esta forma, si multiplicamos esta expresión por cada uno de estos términos, vamos a formar dos integrales. Vamos a decir que i n, vamos a ver aquí, es igual a la integral de cotangente a la n-2 por cosecante cuadrado. Vamos a tener cotangente a la n-2 de ax por cosecante cuadrado de ax de x. Es la primera integral y luego tenemos la segunda que es menos la integral de cotangente a la n-2 de ax de x. Que simplemente por este 1 nos queda lo mismo. De hecho esta integral la podríamos escribir como i n-2 para decir que es la integral en el exponente n-2. Pero por ahora dejémosla así. Vamos a preocuparnos de lo siguiente y es de esta parte. Y digo que nos vamos a preocupar de esta parte, ¿por qué? Porque miren, esto ya lo tenemos y esto es precisamente a lo que queremos llegar. O sea que solo nos resta encontrar esta integral. Pero para resolver esa integral vamos a tener que recurrir a una fórmula conocida por nosotros. Y es la siguiente. Bueno, nosotros habíamos dicho que la integral de una función cualquiera elevada a la n por la derivada de esa función iba a ser igual a la función a la n-1 sobre n-1 más c. En nuestro caso, en esta integral que tenemos aquí abajo, nuestra función elevada a este n es cualquier exponente, no tiene que ser n específicamente, la función es cotangente de ax. Y miremos que la derivada de esa función, si le llamamos f' de x es menos cosecante al cuadrado de ax por a. Y eso se parece mucho a lo que tenemos aquí. Y miren, tendríamos que tener como integral cotangente a la n-2 por cosecante cuadrado negativo por a. Y aquí tenemos cosecante cuadrado. No lo tenemos ni negativo ni tenemos a. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos entonces forzar que exista ese a y ese menos. ¿Cómo? Muy fácil. Vamos a introducir entonces aquí, vamos a ponerlo en otro color, a, vamos a multiplicar por a, el de x, pues lo movemos para acá, inclusive pongamos el de x nuevamente en blanco para que sepamos que a es lo que estamos agregando. Entonces voy a mejorar un poquito este 2, que se parecía más como un 1. Ahora sí, miren, agregué a y necesito este signo menos. Si necesito el signo menos, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente se lo agrego por aquí, por acá, menos, esto está, todo esto, miren, menos cosecante cuadrado de ax por a. Está multiplicando esto, pero como hice eso, miren, multipliqué por menos a, ¿qué voy a hacer? Dividir por menos a. Y dividir por menos a es lo mismo que multiplicar por menos 1 sobre a. Miren que menos por menos daría más. Y 1 sobre a por a daría 1, entonces no se alteraría la expresión original que es la que tenemos en blanco. Lo que tenemos en negro, digamos que sobra. Lo que pasa es que lo tenemos que poner, ¿para qué? Para aquí, aquí, si tengamos la integral de cotangente, o mejor dicho, de una función a la n, por la derivada de la función, miren, esta es la derivada de la función, tenemos f de x a la n menos 2 por la derivada que es menos cosecante cuadrado de ax por a. Como ya tenemos la integral en el formato que necesitamos, simplemente vamos a decir que esto es la función a la n más 1 sobre n más 1. O sea, y n va a ser igual a menos 1 sobre a que multiplica esta integral que ya sabemos que es como se soluciona. Es la función elevada a la n más 1 sobre n más 1. Ahora, la pregunta es, n menos 2, si le sumo 1, ¿cuánto queda? n menos 1. Y como este es el exponente que me queda sobre ese dividido, ¿cierto? Porque eso es donde dice la fórmula. Y esto menos esta integral que tenemos aquí, que es menos cotangente a la n menos 2 de ax de x. Y esto que tenemos acá es precisamente lo que tenemos arriba en el recuadro. Miremos, menos 1 sobre a es lo mismo que tener menos cotangente y la a aquí. Es como si hubiéramos multiplicado esta a de una vez con el n menos 1. Es exactamente lo mismo. Aquí está el menos, tenemos cotangente a la n menos 1 de ax y aquí menos esta integral. Entonces acabamos de demostrar que esta igualdad es cierta partiendo desde dónde? Partimos desde aquí con las transformaciones y luego integrando a este lado de acá. Miremos que este problema se puede haber resuelto diciendo también, mediante sustitución, que t era cotangente de ax. Si realizábamos esa sustitución íbamos a llegar a una integral potencial en t, que luego al sustituir llegábamos exactamente a esto mismo que estaba acá. Vamos que eso les queda a ustedes en sus casas como tarea.